¿Cómo sería llorar algo? ¿Yo lloro? ¿Ya no te voy a escribir todo eso? Ya, eso, eso, creo que fue lo primero que di cuando... ¿Qué más? ¿Ti choca? ¿Ti choca? ¿Ti choca? ¿Ti choca? ¿Ti choca? ¿Ti choca? ¿Y si dijeras, yo lloro por ti, yo lloro por tu culpa? A ver, yo lloro por ti. ¿Dimit? ¿Ti choca? Eso sería yo te lloro. Yo lloro siempre, y eso ya no lo puedes hacer con puros pronuncias. ¿Y lloro por ti? ¿Cómo sería yo lloro? Ni choca. Ni choca. ¿Y por ti? ¿Y tehuat? ¿Y pantehuat? ¿Y patehuat? ¿O cómo lo vienes? ¿Ti choca? ¿Mopampa? Ah, ¿Mopampa? ¿Por tu culpa de mi? ¿Mopampa, por ti? ¿Mopampa? ¿Tú? Ni choca, ahí lo ponen delante. ¿Mopampa ni choca? ¿Mopampa? 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 ¿Por ti? Bueno, pampa es debido a... Sí. ¿Causa de...? ¿Por qué? Eso ya no lo mismo, ¿no? ¿Eh? Eso ya no lo mismo. ¿Eh? ¿Eso ya no lo mismo? ¿Eso sería para ti? Sí, pero no por ti. ¿Sería? ¿Mopampa? ¿Por ti? ¿O por tu culpa? Ni choca. ¿Por ti yo lloro? Por tu culpa yo lloro. Si te preguntan, ¿por qué está llorando? ¿Mopampatica? Ajá. ¿Por qué está llorando? ¿Mopampatica? ¿Mopampatica? ¿Por qué? Ah, no, pues, algo que estaba cuando estaba traduciendo este, una expresión que estaba chistosa, era Matica Tlachihuali. Matica Tlachihuali. Matica Tlachihuali. Este también como... Este es algo que se las doy por el lenguaje como el día a día. ¿Quiere decir? Hecho a mano. ¿Ma? Sí, eh... Ah, mira, ahí está aprendiendo algo nuevo, ¿eh? Sufismo a permear. ¿Ma? Eh... Mano. Tica de... Con... Con... Sufismo a permear. Matica? Con la mano. Tla, bueno, chihua, hacer Tlachihual. Algo. Ajá, cosa hecha. Algo hecho a mano. Tlachihuali, algo hecho. Algo hecho, matica, con la mano. Hecho a mano. Matica Tlachihuali. Tlachihuali hecho a mano. Es una expresión bonita, bueno, así como dirías. No, ponen hecho en México. Mailing y usar, ya pueden decir, ah, matica Tlachihuali. Mano, mano. Bueno, pues se han hecho... Así. Hecho a mano. ¿Cómo se dice handmade? Ya pueden decir, matica Tlachihuali. Hecho a mano. ¿Tika es hecho? ¿Chihuali? No. Tlachihuali es cosa hecha. Hecho. Tiko, tika, sufrido, verbal, que significa con. 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 Por ejemplo, si dices... Tetika. Bueno, te, a ver, tetika. Te. Te. Te, Raúl, ya la explicaste a mí, ¿eh? A ver, tetika. ¿Cuál es el fuerte? ¿Dónde no? Te. Te. ¿Y te qué es? Es de algo. No. ¿Viene de? Te. Es raíz. ¿Ah, sí? Claro. O puedes dejar un profilo como Tika y ya. ¿De? 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 No. ¿Tetika, entonces, qué es? Piedra. ¿Hacer piedra? No. Tika. Con una piedra. Con una piedra. Con una piedra. Ah, que Tika es con, ¿verdad? Ajá. Tika. Tika. Bueno, no. Ika es con, pero sí. Pero sí. Hay algo que yo he comentado, porque mucha gente dice, Ah, le. Oye, no. O ni. Mis. Tlachihuali. Y. Cacete. Te. Me pegué con una piedra. Pero el náhuatl clásico, no. No, eso no. Es tetika. Con una piedra. Hasta una más bonita. Sí, claro. O con, ¿cómo vas a decir? Tetika. O, ¿qué tal? Coscatika. Con un collar. Bueno, ¿coscat? Collar. Coscat. Collar. Collar. ¿Con un collar? Sería? Coscatika. Con un cuchillo. A ver. ¿Cómo se dice cuchillo? ¿Alguien sabe cómo es ese cuchillo? Ah, no. Cuchillo de la nota. ¿Cómo dirías con un cuchillo? Tecpatika. 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 Con un cuchillo. Pero no te sirve para, por ejemplo, lo vi con fulano. Ahí ya no te sirve. Sí. Sí. Normalmente es espacial. Es con, pero no es el mismo con el español. A ver. ¿Cómo dirías lo vi con otro? La vi con otro. ¿La vi con otro? ¿Quién? Oniquita, Oxetica. Oxetica. ¿Debería? Sí. Oxetica. ¿Oxetica o qué? ¿Cómo le dirías? Oniquista, Oniquista, Oxetica. Ah, pues siempre vamos a usar. No, lo diría al revés. Pondría adelante el otro. Ah, bueno, Oxetica, Oniquista. Pero yo no sé. ¿Oxetica? Oxetica. Es, eso es, directamente la vi con uno más, pero hablando de cosas. Ah, bueno. Estética, bueno. No, bueno. Onite, oniteita, oniteita la vi con alguien, oniteita. Bueno, vamos a hacer con el verbo, el verbo, ¿ya lo vieron? ¿Ya todos lo vieron? Sí, todos lo vieron. ¿Cómo se dice ver? Ilguía. No, eso es decir, eso es ilguía. No, diría directamente Oxetica. 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 Sí, porque así no parecería una cosa. Sí. Oxetica. ¿Cómo se dice ver? Ver, pues. Se lo acabamos de decir. Es I-ta. El verbo ver es I-ta. ¿Y es transitivo o intransitivo? Transitivo. ¿Por qué? Necesitas ver algo. Yo veo, bueno, yo veo una club como... Pero podemos hacerlo en intransitivo también. Sí. Bueno, podemos hacerlo como transitivo. ¿Cómo dicen en ese balcónio yo veo una... ¿Cómo dicen en ese balcónio? Yo veo una flor. A ver, ¿cómo se dice? Yo veo una flor. ¿Isochi? Bueno, sí, puede empezar por la flor. ¿Isochi, qué más? I-ta. Ah, no, no. ¿Esta es transitivo? Sí, es transitivo. ¿Esta es transitivo? ¿Dijimos que lleva? Sí. ¿Cuándo lleva acá? Sí. ¿Cuándo lleva de acá y cuándo lleva aquí? Cuando hay otra, un pronombre compotivo lleva acá. Para la tercera, llevo aquí. ¿Ok? Así que veo una flor. Bueno. ¿Cesóchit, qué más? ¿Cómo sería? ¿Veo una flor? ¿Cómo veo una flor? Nikita. ¿Cesóchit, Nikita? ¿Cesóchit? Si dice Nikita en Xochit. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo hace como en Zahualcoyot? Eh, lo pone más jeréfico. Veo las flores. Nikita en Xochit. Veo las flores. Nikita en Xochit. Nikita. El verbo veo. ¿Cómo sería? Yo veo, tú ves las flores. Tikita. 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 Ajá. Tikita. Insochi. Xochit. ¿Cómo? Xo. Xochit. Xochit. Y puede ponerle con artículo numérico directo. Una flor, dos flores, etc. En ese caso son solo números. Bueno, aquí vamos a hacer una flor. Tikita. Seixochit. Seixochit. Tú ves una flor. Y él ve dos flores. Omen. Tikita omen. 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 El ve, oye, oye, oye. Dos flores. Quinta. Quinta. Y omen Xochit. No, omen Xochit. Xochit. Omen. Omen sustituyó a Tiku. Omen. Omen Xochit. Omen Xochit. Xochit. Omen va a independiente. Y nosotros vemos cinco flores. Nosotros? Ajá. Tikita. Macrily. Tikita. 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 Ajá. Macrily. Xochit. O Macrily. Xochit, no? No, Macrily. Xochit. Macrily. Sí, hay una diferencia entre o Xochit, Macrily. Xochit. Y ome Xochit. Macrily. Xochit son cinco flores. Pero Macrily. Xochit es solo una deidad. Sí. Es un nombre específico de alguien. Ah, bueno. Y ustedes ven... Las flores? Es más, es más. Ahí, podría incluso enfatizarse como Macrily. Xochit. Macrily. No, no sé. No sé si es lo que saben lo que Macrily. Xochit. Para evitar la confusión se especificaría plural. O Macrily. Xochit. Como Xochit no se puede pluralizar porque no es personal. Entonces se pluraliza el número. Ah, la próxima vez sí le voy a hablar viendo los plurales. Bueno, ¿ustedes ven las flores? Bueno, otra palabra. Para decir variado o diverso o que hay variedad. Dicen Nepapara. Ah, sí. Ustedes ven las diferentes flores. Bueno, lo pasamos a un jardín y dices, ah, ustedes están viendo muchas flores de diversos y así. ¿Cómo dirían? Ya que no integren. A ver. Ustedes ven las diferentes flores. Las muchas flores. Las muchas flores. Las muchas flores. Y Nepapan Xochit. Y ahora, ¿ustedes ven las variedad de flores? Bueno, también se puede hacer así. Ankita, Nepapara Xochit. En ese caso ya, ¿qué dirían? Nepapan Xochit. Si lo ponen directo. Ankita, Nepapara Xochit. Sin el link. Si que link. ¿Qué dirían? Ven muchas flores. Ya sin el artículo. Bueno. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Te quedan 15 minutos Si ¿Hicimos con esto? Si, si A ver, ahora Otro verbo Otro verbo ¿Cómo diría verbo en la otra? Es que esa me la enseñaron Cuando fue el Politécnico El profesor decía Tlactoli Palabra Y De acción O sea, la palabra que se hace Pero está muy larga ¿Cómo diría realmente palabra de acción? Realmente, no Tlactoli No sé ¿Cómo lo dirías? Chihuatoli Algo así Chihuatoli Chihuatoli Ah, eso también es el programa de Chihuatoli Chihuatoli A ver, la vamos a dejar, la vamos a dejar para acá O sea Chihuatoli Otro verbo Chihuatoli Chihuatoli De Chihuatoli De Chihuatoli E-I-Toli Claro No estaba diciendo discurso a la acción, sino palabra a la acción Bueno, Chihuatoli Y aquí va a ser Chihuatoli Y aquí va a ser Chihuatoli Queda entonces, ¿eh? Queda, está más breve también Sí, Chihuatoli Ya bueno, aquí lo inventamos Dicen que lo encontramos en la tucma de Montezuma No, no, Chihuatoli No, no, Chihuatoli Bueno, y Oxe Oxe Chihuatoli Escribe Oxe ¿Qué es Oxe? Otras Otro Otro verbo Otro verbo Oxe Chihuatoli ¿Homero? Yo no veo que me sepa Oxe Chihuatoli Intransitivo o transitivo Quiere más transitivo O muy transitivo A ver Huetzca Huetzca Sí, este fallo Saben que es Huetzca 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 Ir Reír Sonreír Huetzca ¿Será transitivo o intransitivo? Intransitivo